No me sé, yo sé, si caco en mí, pensaron en el salón de poner a su Pero con decir y ni interesada, a ella y por todas en la huere coi Pero cuando hay coique y seré, porque hoy coa, se mbore a jujar Andere, ya poe, y upe, y ñe, embele, yuba y cue, se mbore tirar Sepe, aja, sepe, y saro, jesaro, seré, no, mera, mere, seré, guata Y ahí te allá, ja, en da, pues, a peco, a na, pebe, sero, ja, y cuja Ja, upe, a pensar, a, carcula, coye, despreciado, y samba, eja Pero con decir, no, ni imagina, y ama, ama, eja, paga, baja Juro que esa ja, pegi, ay, te va, se le, ay, a mi, ne, puy, pero moñe, emí Acá, ma, y mí, porque hay coa, se mbore a jujar De postura, guá Ay, por ahí, te ve, en bollero, guián, deseo, ja, y jujanda, y ba, y ba, na Pero cu cariño, ya, ha, salai, fe, linda, y ca, tomo, ay, ay, embezaray Música CC por Antarctica Films Argentina